Amado consiervo, que Dios te bendiga cada día más y bendiga y haga crecer tu ministerio de una manera extraordinaria y poderosa. Hoy te quiero hablar un tema central, determinante, muy importante. Lo llamé la trampa del descanso. ¿Saben los pastores que empujamos la obra del Señor? Tenemos mucho, mucho trabajo. Los que queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, tenemos mucho, mucho trabajo. ¿Por qué? Bueno, una, porque Jesús dijo que el trabajo es mucho y los obreros pocos. Él se lo dijo a sus discípulos. Así que, que sus oraciones se enfoquen en pedir obreros. Enfóquense en pedir obreros. La verdad que hago un paréntesis acá. Es determinante que sepamos orar a Dios para que añada obreros al ministerio. Y tenemos que formar nuestra gente pensando en que Dios necesita y quiere más obreros. Ahora, la segunda razón por la que hay mucho trabajo es porque somos apasionados. No hacemos justo lo que había que hacer. Siempre trabajamos en la segunda milla y la tercera y la quinta también. Y nos esforzamos porque nos empuja un fuego interno. Ese fuego metido en mis huesos, como decía el profeta, y no lo pude apagar. Entonces, la pasión sumado a la necesidad que hay, porque la necesidad cada vez es mayor en la gente, entonces siempre tenemos mucho trabajo. El problema es cuando cometemos un grave error, que es no tomarnos el descanso necesario. Cuando uno no se toma el descanso correcto, está quebrantando la ley del descanso. Y eso hasta puede ser una grita que le permita al diablo producirnos algunas complicaciones. Ahora, mucha gente que no descansa comete este error para cuidarse y es trabajar a medias. No me tomo días de descanso, no me tomo días de actividades recreativas. Entonces, trabajo, pero trabajo a medias. Entonces, un poco trabajo, un poco me relajo, no me tengo que matar y hago alguna cosa personal y vuelvo. Y estoy trabajando a media máquina, no a full, porque me estresé, me cansé. Pero el problema es que ese es un error, porque los que trabajan así, cuando descansan también descansan a medias. Se van a alguna parte a tomar un mate o a sentarse a pescar a la orilla del río, pero de paso ya hacen algo y ya planifican cosas y están trabajando y usan el teléfono y no lo apagan. Y entonces, ni el descanso es descanso, ni el tiempo de trabajo es lo óptimo, ni tiene el rendimiento que debería tener. ¿Qué decir es lo correcto? Que cuando trabajamos, lo hacemos como mandó el Señor, con todas las fuerzas, con todas. El Señor nos dio el mandamiento. El primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando habla de todas tus fuerzas, es tu trabajo. Entonces, el mandamiento es cuando trabajamos, trabajemos con todas las fuerzas. Pero para que eso funcione y podamos seguir adelante y tengamos energía, tomémonos descansos reales, reales. Paramos en serio. Eso significa, podríamos, ah, esto va a ser difícil, podríamos apagar el teléfono o ponerlo en modo no molestar. Cuando estás en un descanso, evita las conversaciones laborales. No te pongas a organizar la iglesia, estando en un lugar donde estás por jugar al golf o estás por ponerte a pescar. Entonces, conviene cuando haces un descanso, hacer cosas que te gustan. El deporte que te gusta, jugas al fútbol, te pones a pescar, te vas a hacer un picnic con tu familia, con tu esposa, con los chicos, acampar, no sé, cualquier cosa que sirva para un descanso. A nosotros, por ejemplo, a mi esposa y a mí nos encanta el río. No me gusta pescar, me da pena por los pescaditos, aunque me encanta comer pescado. Pero cuando estamos allí, nos sentamos en una silleta, llevamos una reposera cada uno, un buen libro, música suave o no, para escuchar los ruidos de la naturaleza. Y nos perdemos con la mirada a meditar en Dios. Y tratamos de tener temas de conversación que no sean de la iglesia, que sea de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, pero sobre todo buscamos conversaciones en Dios. Lo que Dios me mostró, qué sentiste que Dios está haciendo, que... Bueno, y empezamos a hablar, inclusive por ahí sacamos un tema y debatimos un tema bíblico. Entonces, yo creo que va a pasar esto, y cómo será el final, y cómo será... Y dialogamos y nos zambullimos en Dios y en las cosas de Dios, sentados en un lugar grato, sobre la gramilla verde, mirando el río. Acá tenemos un río precioso, muy ancho, que es el río Paraná. Vemos pasar los barcos lentamente, vemos gente pescando, pero nosotros allí metidos con Dios. Ahora, hay una mentira religiosa que tenemos que cuidarnos, y es que si sos un buen siervo de Dios, no descanses. ¿Saben que hay pastores que se ufanan de decir, en 18 años que estoy sirviendo al Señor, nunca me tomé vacaciones? ¿Y no tengo ni... ¿Qué día de calcio tener? No, ninguno. Yo trabajo y sirvo al Señor. Y sacan pecho de estar fallando o desobedeciendo la directiva de Dios de tomarnos el día de reposo. El día de reposo no es un invento nuestro. Esa es una directiva de Dios para todos sus hijos de Israel y también para nosotros, los que somos hijos de Dios a través de la fe. Tenemos que aprender a tomarnos ese día de reposo cada semana, pero descansado y apartado. No aceptes esa mentira religiosa de decir, soy mejor pastor porque no paro nunca. No, estás fallando. No vas a rendir lo que tenés que rendir y tu cuerpo se va a ver afectado y va a tener límites y te va a poner limitaciones que después no vas a poder retroceder en el tiempo. Es una directiva de Dios. Así que me acuerdo que nosotros tuvimos que enfrentar una situación de estrés. Nosotros, porque lo tuve yo al estrés, pero mi esposa me acompañó en todo esto y sostuvo la iglesia. Tenía palpitaciones, no podía dormir de noche, empecé a tener gastritis, un montón de cosas y los análisis me daban todos perfectos. Entonces entendimos que estaba pasado de vueltas y el médico me dijo, deberías dejar de hacer lo que estás haciendo, dedícate a otra cosa. Y entonces le dije, no, no puedo dejar. Este es mi llamado, nací para esto. Entonces levanté el pie del acelerador. ¿Y sabes qué pasó? Le creí y empecé a hacer menos cosas. Frené el empuje por crecimiento de la iglesia. Dejé de plantar iglesias. Me dediqué a hacer las cosas ahí nomás. Entonces venía mucho trabajo. Decía, no, 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 espera, no hagamos nada de esto. Yo voy a descansar. Y un día el Señor me dijo, no te creas la mentira del diablo. Y ahí me dijo, ¿o no creíste cuando yo te dije que mi yugo es fácil y ligera mi carga? Nunca mi llamado y mi trabajo te va a estresar. Te está estresando todas otras cosas, pero principalmente tu falta de descanso. Entonces ahí entendí que me estaba creyendo la mentira del diablo sin entender que el yugo del Señor es fácil. La obra del Señor no te estresa si sabes echar tus ansiedades sobre Él y si aprendes a tomarte un descanso semanal real. El diablo quiere que te destruyas. Así que cuida tu descanso, haz ejercicio, come sano y vas a tener fuerza y energía todos los días de tu vida y vas a tener una larga vida y fructífera vida por muchos años. Sé que no es fácil. Para el pueblo de Israel no fue fácil. Dios, escuchen esto, tuvo que imponer la pena de muerte sobre Israel si rompían el pacto del descanso, la ley del descanso. Entonces dice en Éxodo 31, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Necesitamos quitarnos esa maldición. El Señor puso pena de muerte y a nosotros no nos pone esa pena de muerte, pero sí sé que nos pone vulnerables a la enfermedad o a la muerte. Tenemos que aprender a ser sabios en esto. Cuando vas a tomarte el descanso vas a tener algunas luchas. La primera es la culpa por descansar. Dios mío cuando yo quería tomarme los primeros días de descanso. Cuando yo entendí esto, enfrenté el estrés poniéndole todas las pilas al ministerio y tomándome mi tiempo de descanso. Pero me sentaba allí y el diablo me predicaba en el oído con tanta gente perdiéndose, con tantos hermanos que quieren hablar contigo, con tantos proyectos que tenés que hay sin poder desarrollarlo. ¿Qué estás haciendo sentado aquí perdiendo tiempo? Y la verdad que me inquietaba hasta que con el tiempo, logré tomar la victoria y ahora no me culpo de estar descansando. Saco pecho. Antes no le contaba a nadie cuando me iba a descansar, ni a mis discípulos, ni a nadie. Me daba como vergüenza. Ahora les digo mañana nadie me llama, voy a estar en el río sin hacer nada, estando con Dios, leyendo la Biblia, leyendo un libro, descansando con Él. Así que yo te digo, no lo podía disfrutar al día de descanso. Ahora, por último, el descanso va a ser tu tiempo más rico en la presencia de Dios. Porque en el descanso es el tiempo donde Dios te habla, te habla al corazón, te da revelaciones, te da dirección para el ministerio, te encamina en todas esas cosas que están trabadas. Así que te animo a que seas capaz de tomarte un día real, marcado en tu agenda. Que lo sepa tu familia, que lo sepa el liderazgo, que ese es tu día para Dios, para apartarte. Podés compartir con la familia, pero no es el día de la familia, es un día para Dios. Y si va tu familia, compartan con ellos las cosas de Dios y eso va a traer una unidad espiritual a la familia que te va a sorprender. ¿Qué va a pasar con esto? Vas a tener fuerzas nuevas, vas a ponerle todas las pilas durante los días que estás trabajando con todas las ganas, sin estresarte. Vas a tener muchas nuevas revelaciones de Dios y vas a tener una dirección clara de Dios en todo lo que tenías para hacer. Así que te animo, no profanes la ley del descanso. Sé sabio delante de Dios y trabaja con más esfuerzo, con más ganas y con un buen día de descanso en el medio. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!